Los titulares de los ministerios que forman parte del Gabinete Específico de Desarrollo Social presentaron las políticas de desarrollo, las cuales se ejecutarán en áreas de salud, educación, ambiente y planificación, entre otras. La sesión fue dirigida por Jafet Cabrera Franco, presidente en funciones, a quienes los funcionarios le presentaron los desafíos y oportunidades que existen en las carteras. Hoy se presentaron por los diferentes ministerios lo que es la política de desarrollo, como es en salud pública, en educación, CEGEPLAN y en el Mides. La deserción escolar fue uno de los temas que sobresalió en la reunión. Para ello, el titular técnico del Ministerio de Educación Héctor Mejía explicó que implementarán un sistema de acompañamiento escolar que fortalece la educación educativa, favoreciendo el acercamiento con los docentes, para que generen mejores oportunidades de aprendizaje. Por su parte, el ministro de Salud, José Alfonso Cabrera, dijo que uno de los puntos presentados es la reducción de la mortalidad materna, que actualmente se encuentra en 113 casos por cada 100.000 nacidos vivos.